¿Amor? Hay amores románticos Amores interesados Me encanta Amores impensables ¿Qué es esta tontería? Espontáneos Y amores disfrazados de costumbre Pero todos están marcados por el destino Y si el destino nunca es como creemos El amor tampoco Mi marido tiene familia Una historia donde el destino se ríe de todos